hola amigos pues hoy estamos aquí en la bahía de tampa y vamos a hacer una pesca hoy con carnada vivas por el momento vamos a coger algunas mojarras deseen toda la suerte del mundo a ver que podemos agarrar para ustedes pues aquí tengo mi atarraya de 10 pies y la malla es una 5 octavos que es la ideal para coger carnada así de orilla y 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 miren amigos pues aquí están pues ahí están las mojarritas y 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 Miren amigos. Miren como están las mojarras ahí. Ahí están. Y también tenemos algunos pinfish, o sea, algunas chopitas. Miren. Miren. Bueno pues, a pesar de que hay mucho frío, también, a pesar de que hay mucho frío, también hay mojarras, amigos. Ahí están. Bueno amigos, pues aquí estamos en la cuevita, en la bahía de Tampa. Y estamos pescando aquí con las mojarras vivas. Hoy traje mis barras largas. Se lo meto por el ojo. Y por arriba. ¿Por qué no por el cuerpo? Porque son muy finitas. O sea, son muy suavecitas y se te desengancha como si nada. Miren. Miren. pues aquí está una vez más la primera captura es una cuberetica con camarones pero está muy chiquita así que hay que soltarla recuerden que la medida mínima pues son 5 disculpen, la medida mínima son 10 pulgadas y se pueden llevar 5 esta no llega a los 10 y se pueden llevar 5A y se pueden llevar 6A Miren amigos, una buena chopa, pues esta no tiene ninguna medida, no tiene regulaciones Bueno amigos, pues hoy estamos pescando con camarón vivo, con mojaras vivas y con chopitas Ya llevo como 3 horas aquí hoy y aún no he tenido ni una buena picada como han podido ver Pues por eso mismo es la razón de que en el tiempo de frío, o sea en el invierno de Tiena Florida Me gusta pescar más con artificiales, la pesca con carnada viva pues van a seguir Por supuesto, pero realmente no se coge mucho Así que nada, esperemos a ver que más sale hoy y a ver que pasa Típica Típica Ahí está amigos Pues realmente no he estado picando mucho hoy, pero bueno, vamos a seguir probando a ver que tal que la verdad, que la unir de un mes bueno amigos pues realmente ya la picada está empezando recuerden que estamos pescando como jarras vivas camarones vivos y chupitas vivas pues lamentablemente tenemos que soltarlas y y y y pues esto es algo increíble amigos estamos pescando con carnada viva y solo chopas están picando hoy y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ya se va emparejando el día. Ahí está. Recuerden que hay que soltarlas. Gracias. 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 Si les gustó el video no olviden de suscribirse y denme un like. Los quiero amigos.